A los malos resultados por parte del Guadalajara en este torneo, los cuestionamientos se incrementaron alrededor de la directiva y de las decisiones que estaban teniendo por mantener a Marcelo Micheleaño. Sumado a eso, lo que viene sonando y fuerte en los últimos días, ese posible troque entre Córdoba y Antura. Muchos cuestionamientos alrededor de Chivas. Es por ello que Ricardo Peláez habló este día en conferencia de prensa para tratar de aclarar el por qué se queda Marcelo Micheleaño y qué de cierto hay de ese posible interés en hacerse de los servicios de Córdoba. Saludos para todos en SportsCenter. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara. Por fin se llevó a cabo la tan ansiada conferencia de prensa de Ricardo Peláez, donde tocó varios temas con respecto a la actualidad del equipo de las Chivas. Explicó el por qué Marcelo Micheleaño sigue siendo el director técnico de la institución, aceptó el fracaso también del torneo pasado. No quiso profundizar mucho en el tema de refuerzos, porque asegura que luego cualquier filtración le complica las negociaciones. Sin embargo, reconoce que va al menos por un par de jugadores para el equipo del Guadalajara y que a estas alturas absolutamente todos, todos los jugadores de Chivas están transferibles. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Peláez, director deportivo del equipo de las Chivas. Cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas, que nos mejoren el rendimiento, pero sobre todo que quiera venir a Chivas, parece fundamental, es opción. Entonces, cualquier jugador mexicano que nos venga a fortalecer es opción para Chivas. Y creo que con este plantel ya nos devoramos a muchos técnicos de capacidad, como Tena, como Bocetich, como antes Cardoso, técnicos de experiencia y no ha pasado nada. Entonces, el jugador tiene que asumir esa responsabilidad y creo que Marcelo y su cuerpo técnico lo entienden bien. Pero la verdad, les estoy compartiendo con base en la decisión que tomé, que esto no es una improvisación. Puertas abiertas al que se quiera ir, al que no quiera estar en Chivas. Y puertas abiertas a los jugadores que tengan las fortalezas necesarias que nosotros detectemos, junto con el cuerpo técnico y presidencia, por supuesto, para que vengan a Chivas siendo mexicanos. Totalmente. El equipo del Guadalajara estará viajando mañana a Isla Navidad, donde realizarán trabajos de pretemporada durante los próximos nueve días. Allá tienen programado un partido de preparación contra Colima. Después regresarán a Guadalajara y habrá dos duelos más. Uno contra Mineros del Ascenso MX y uno más el 29 de diciembre en Tenecaxa, en Aguascalientes. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús Ricardo Pelá. Llegó en octubre de 2019 a Chivas. Su primer torneo completo fue el clausura 2020, aquel que terminó suspendido por el tema del COVID-19. En su instancia ha tenido tres técnicos diferentes y en este lapso el rebaño solo ha llegado a una liguilla en la que fueron eliminados en la instancia de semifinales. Bueno, ¿y qué es lo último de la América? Diego Valdés, pues ya sería prácticamente un hecho que llegue a la América. Solamente faltarían los exámenes médicos para el ahora exjugador de Santos Laguna. Además, bueno, acaba de destacar que hasta este torneo le pertenecía el 10 a Sebastián Córdoba. Así que este número queda libre y tenemos más llegadas y salidas de la América. Vamos al reporte. Saludos compañeros, América continúa trabajando en el nido de Cuapa en los últimos días antes de empezar las vacaciones de fin de año al tiempo que la directiva está haciendo todo lo posible para delinear la plantilla de cara a lo que será el próximo torneo. Es prácticamente un hecho que el canje de Uriel Antuna por Sebastián Córdoba ya no se llevará a cabo porque el jugador del Guadalajara no tiene la intención de recalar en el cuadro americanista. Ante esta situación, la directiva Azul Crema ya está sondeando otras opciones de extremo derecho tanto en el mercado mexicano como en el mercado extranjero. Además de que mantiene la postura de tratar de negociar a como dé lugar a Sebastián Córdoba y están abiertos a escuchar ofertas de otros equipos. Por lo que hemos podido saber, Tigres es uno de los clubes más interesados en el canterano americanista. Lo ven como una buena opción, pero hasta el momento todavía no hay nada formal sobre la mesa. Mientras que gente como Nicolás Benedetti también está buscando acomodo al igual que Leonardo Suárez y Renato Ibarra quienes están señalados a ser los extranjeros sacrificados por el cuadro de las águilas. En el tema de contrataciones se siguen afinando los últimos detalles con el tema de Diego Valdés y se espera que a más tardar la próxima semana realice los exámenes médicos para que ya se pueda hacer oficial su contratación y se incorpore lo más pronto posible al cuadro americanista. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Estos son algunos nombres que suenan para reforzar el conjunto de Santiago Solari. Uriel Antuna llegaría por un cambio con Sebastián Córdoba. Diego Valdés parece estar muy cerca de Coapa. Hay dos nombres que se oyen provenientes de la MLS. Raúl Ruidías y Jonathan Dos Santos. Raúl Ruidías.